bienvenidos a noticias 24 7 de inmediato pasamos a las informaciones el gobernador alejandro garcía padilla instó el jueves al congreso que modifique la nueva legislación promesa presentada en el congreso de los eeuu para que no afecte la autogobernanza me alienta que el congreso de los eeuu continúe trabajando en una legislación bipartidista que atienda la crisis que sufre puerto rico si bien las disposiciones de la junta de supervisión propuesta no son coherentes con los principios democráticos básicos de nuestro país este proyecto de ley se acerca a brindarnos una autoridad de reestructuración abarcadora la cual necesitamos para brindarle un futuro económico viable a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que viven en puerto rico dijo el gobernador en declaraciones escritas según se informó la nueva versión de promesa fue radicada el miércoles y contempla la imposición de una junta de control fiscal un proceso más flexible para reestructurar la deuda así como algunas disposiciones de desarrollo económico de otro lado el primer ejecutivo aceptó la dimisión de la secretaria del departamento de recursos naturales y ambientales carmen guerrero pérez agradezco el trabajo y el compromiso que siempre ha tenido carmen guerrero con la protección y la conservación del medio ambiente con el apoyo y esfuerzo de carmen mi administración logró aumentar de un 8 a un 16 por ciento la protección por ley del territorio nacional se trabajaron iniciativas como el bosque modelo el plan de marejo de la zona del carso la protección por ley del corredor ecológico del noreste entre otras dijo garcía padilla en declaraciones escritas informó que la secretaria estará en funciones hasta el 15 de junio de 2016 y el subsecretario del drna julio méndez quedará como secretario interino mientras guerrero pasará a ser la nueva directora de la agencia federal de protección ambiental en puerto rico y el caribe y el secretario del departamento de hacienda juan zaragoza informó que a partir de la semana próxima se comenzará a pagar los reintegros de las planillas radicadas hasta el 15 de abril pasado y que corresponden al año contributivo 2015 además se emitirán unos 4 mil reintegros que todavía faltan por pagar para el año contributivo de 2014 según zaragoza en total la nómina que se pagará será de 15 millones de dólares al momento unos 400 mil ciudadanos han reclamado reintegros para el periodo contributivo del 2015 hacienda deberá devolver alrededor de 233 millones de dólares esta cantidad es menor a la reclamada en el año contributivo de 2014 que alcanzó los 497.6 millones de dólares amigos y para ver esta y otras informaciones visita nuestra página a través de wpr.pr y seguirnos a través de nuestras redes en facebook y twitter www.feyyaz.tv